La última reunión del Consejo Asesor en Políticas de Género de este periodo legislativo. Yo soy representante por la mayoría por el Consejo de Representantes en el Consejo Asesor y la verdad que fue un momento de balance. Uno por ahí cuando está en la vorágine de lo cotidiano no dimensiona la producción que se realizó. Desde las distintos componentes que tiene el Consejo Asesor. Recordemos que está representado el Estado, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo pero también hay representación de organizaciones de la sociedad civil, de ONGs, de centros vecinales. Una representación muy activa y hay que destacar esto, como la sociedad civil y no solamente el Estado participa, se involucra, tiene interés no solo en la prevención y en la asistencia sino también en lo que es la promoción de derechos. Hicimos un balance y nos dimos con que habíamos hecho ocho ordenanzas que tienen que ver con género desde la declaración de emergencia en lo que es violencia de género hasta la creación del área de política de género, el Consejo Asesor en Políticas de Género todo lo que tiene que ver con las licencias para los empleados del Estado que son víctimas de violencia de género comunicación al Tribunal Superior de Justicia para mejorar los servicios judiciales que se brindan en nuestra ciudad en materia de violencia de género así que la verdad que fue un balance sumamente positivo y muchas ganas de seguir trabajando si bien es mi última reunión como representante de la mayoría seguramente el próximo periodo me va a encontrar colaborando desde alguna instancia porque hay muchas cosas todavía para hacer estuvimos hablando de un proyecto que viene presentando en este periodo y que seguramente se concretará en el próximo periodo que tiene que ver con la escuela de género con el aval de la Universidad Nacional de Córdoba y de la Universidad Popular con puntaje docente dirigido a toda la comunidad pero específicamente al sector docente así que bueno, estoy articulando algunas cuestiones y el balance fue muy positivo seguramente hay muchas cuestiones para profundizar y muchas cuestiones para mejorar pero bueno, creo que este es el camino es el camino de la pluralidad es el camino del intercambio de ideas y el camino sobre todo al respeto, al pensamiento del otro con posibilidades por supuesto que continúe funcionando sí, el Consejo Asesor indudablemente va a continuar funcionando y yo creo que va a continuar funcionando cada vez mejor recordemos por quién está conformado este Consejo, Presidenta disculpame, está conformado por la Coordinadora de la Casa de la Mujer está conformado por miembros de la Fundación Patria por miembros de la Fundación Iuca por el Centro Vecinal Sol y Lago por el Centro Vecinal Villa del Río seguramente me estoy olvidando de algunas otras organizaciones por la representante de la Casa de la Juventud también por la Consejal Natalia Lenzi que hoy no estuvo presente pero sí estuvo presente su secretaria por mí como representante de la mayoría y cabe mencionar que bueno estas representaciones se van a renovar después de agosto pero el Consejo Asesor va a seguir funcionando también quiero aprovechar para hacer extensiva la invitación a todos aquellos ciudadanos o ciudadanas militantes de alguna organización que no tenga personería jurídica miembros de alguna iglesia que pueden participar en la comisión de apoyo hoy hablamos que esta ordenanza que dio la creación al área de políticas de género y el Consejo Asesor es de avanzada a nivel nacional porque también creó una comisión de apoyo para aquellas, yo digo, personas sueltas personas que no están nucleadas en ninguna organización y que esas organizaciones sin personería jurídica pueden opinar, pueden aportar y pueden hacer este intercambio así que bueno, la comisión de apoyo está para constituirse así que aprovecho para invitar a toda la población a que la conforme